Yo tengo mucha fe en Dios, que vamos a sacar un buen resultado, ya sea en este momento o en otros momentos. Este 22 de diciembre se llevó a cabo en la Sala 5A del Centro Judicial Isidro Menéndez, la audiencia inicial del Juzgado Quinto de Paz, en la que el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreaza Chicas, comparece por el supuesto delito de incumplimiento de deberes. La Fiscalía General de la República ha presentado prueba documental, ha presentado también elementos consistentes en operaciones técnicas de rastreo de información en redes sociales y en ese contexto consideramos que no se dio un cumplimiento del deber por parte del señor Mauricio Arreaza Chicas en relación a una petición de la Asamblea Legislativa para efectos de apersonar al ministro que manifiestamente se estaba negando a comparecer y esto pues obviamente en quebranto de la normativa constitucional. Para la defensa en el caso, el delito imputado a Arreaza por la Fiscalía General de la República no existe. Además, esperan, se declara inocente al director de la institución policial. Nosotros como defensa siempre mantenemos que la exposición de los hechos que la Fiscalía General de la República realizó no fue objetiva, se omitieron muchas diligencias de investigación, presentaron una relación de los hechos que no es clara, no es concreta, no señala actos específicos que el señor director haya incumplido y que lo hace en este caso merecedor de esta acusación. Él es inocente hasta que no se compruebe su culpabilidad en un juicio con la regla de la ley. Se espera que mañana a las dos de la tarde se conozca la resolución del juez en esta audiencia inicial. Informó para laprensagrafica.com, Jonathan Aguilar. Con permiso. Gracias.